El PRO encarnó en ese momento un proyecto de centro de derecha, primero, no con los rasgos conservadores católicos clásicos de la derecha, tampoco con un discurso programático de economistas neoliberal como otras derechas, sino, como decía recién, que encontró sobre todo en la afectividad, en el lenguaje de la autoayuda y en la promesa de eficiencia empatizando con la experiencia cotidiana, más como si querés decir vecinalista, encontró ahí formas de llegar a los electorados que eludía la discusión ideológica. Esa conferencia que da Macri donde dice, bueno, estas son las líneas, esta es mi hoja de ruta para los próximos dos años, es una cierta novedad, primero porque Macri por primera vez habla de cuestiones concretas y no habla de cuestiones mucho más generales, tipo estas tres banderas de unidad, narcotráfico, que eran como banderas en las que quién puede estar en contra, qué significaban, cómo se aplica eso, en fin. Lo que se ve ahora es que esas reformas, aún con mayores apoyos en la calle, en los votos, en los gobernadores y en los diputados y senadores, no obstante, hay reflejos o hay reservas de resistencia que siguen existiendo y que se expresan aún por fuera de las representaciones más tradicionales, aún por fuera de las corporaciones que organizan en general el descontento. Lo que veo por ahora es que el gobierno toma nota que cuando toma medidas impopulares, o supongo que ha visto eso, hay una Argentina o hay una sociedad movilizada más allá de sus representantes y quizás por eso la vía que eligió de estigmatización y de, bastante peligrosa, creo yo, de construir a los manifestantes como antidemocráticos, lo que sea, es una forma de, por ahora, resolverlo rápido, decir, bueno, con esto saldamos la cuestión y después vemos cómo sigue. Vos pensás que en Argentina es la primera vez que un gobierno con una agenda reformista promercado, y más ahora, digamos, en octubre te diría, gana elecciones, consolida su expansión territorial, su expansión social, entonces digo, eso yo creo que para actores que llegaron a la política con ese objetivo de construir un partido de centro derecha competitivo, es un logro importantísimo. Y para los actores que se incorporaron más tarde con la promesa de salvar a Argentina y de modernizarle, que los CEOs, los managers que vienen del mundo económico con la idea de que este país es un desastre, su élite política fracasó, su élite estatal no funciona, venimos para dar una mano, venimos para, bueno, también creo que hoy en día seguirían o siguen bastante satisfechos con la idea de que ese proyecto sigue en pie, consolidado y con perspectivas para ellos de continuidad en el tiempo.